En todas las redes sociales que sigue dedicando, se lo vamos a dedicar a todos aquellos que se enamoran, pero desafortunadamente así es de cruel el amor, así es de cruel el amor. Cuando piensas que ya va a ser el amor de tu vida, pues la vida te va enseñando que tienes que ir cambiando. Todo el mundo ha tenido una que otra parejilla que por ahí van cambiando. La organización Pañacitos Scar, la famosísima Gloria que está presente en este bonito programa. Un saludo para todos ellos, para Alison, Fercho, Angelitos, Forever, Morros, Rodineros, Carnalitos, Revolución. Un saludo para ellos, para Elías, La Sensación Star, que le mandamos un saludo al famoso Elías. Payacitos está Juanito, Toyito, Carlitos, Luisito, Pequeños, Gigantes, Jorge, Javis, Discos, El Taz. Un saludo para ellos, San José del Rincón, Los Niños, Sin Amor, que están presentes, Javito, Mosquito y Los Jitos Tristes en este bonito programa. Un saludo para ellos, para dar la bienvenida a todos los vaguitos de la 16, Thunder, 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 Cal, el famoso Chefe, que le mandamos un saludo a ver a mi compadre el Chefe de esos que suenan con la maravilla. A ver si suena, sí, ahí está, un saludo para ellos. Y bueno, vamos a indicar ese tema que empieza así como compadre dedicado para todos los enamorados. Pongan la atención porque recorrió toda la Unión Americana. Disfruten un saludo desde Desde ese bonito lugar para toda la banda de la Unión Americana. Para la banda Calaverudos, San Nicolás, Chamacos, Máster, Venado y el Pelucas. ¡Suena la cumbia! ¡Cumbia! Chimpote, todos los espartanos. ¡Otra vez! ¡Suena la cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! En mi mano, en la Biblia, en mi cuerpo, en Rosario. ¡Va a llegar a todos mis barrios! ¡La Azul, Tres, Enivión, Sena, Vos! ¡En el Tres, Dos! ¡La Providencia, La Bella! ¡El Peluche, Tiniebla, Gitana, Barquito! ¡Va a la Felipide, Checo, Alfigue! ¡Va a la Llamero, la Flanca, el cienciedécimo aniversario! ¡Aquí está! ¡Todo el dolor que se pierda! ¡Para el Pato! ¡Siempre contigo la voz del Pato! ¡Para el Pato! ¡Para el Pato! ¡Qué lejos diría pasan! ¡Eee! ¡Amor! ¡Mum! ¡Chabacos, Mácer! ¡Mamor, Jovenano y el Pelucas! ¡Luky Star! ¡El Sálogo con procesador! ¡Todo el amor que te trae! ¡Para pequeños, gigantes! ¡Lecho guardado! ¡Marge, Javi, esto, Joales! ¡Y las historias! ¡Y la gente de Jalpepe! ¡Luky Star! ¡Amor! ¡Amor! ¡Se ha confiado en el rincón presente! Y aquellos gigantes, pequeños ¿Por qué cabrón? Te fuiste con él Para hacer su mujer Matitos miseriosos Él lo voló Y la verdad serás fiel Porque yo te vi Mala mujer, hay mala mujer La chingarra dice Vas a traicionar El saludo para la prima Ya llegó la ganchita y la familia Te fuiste con él Su familia de Jesús Su mujer, el no Mi querida Nunca más serás fiel Porque Mi hermana mujer, hay La virgen Y vas a traicionar Payasitos Payasitos escasos Lo que está Eso ha chocado La llorna continúa Primo es no que hueva Es verdad Chingas meyes Interracional Toski La hermosa danza Disco Sandison Lo que está Si te hubieras quedado El Rafa y su hermano Hasta ahorita Santa Bárbara De parte del Pelot Y la nostalgia Y la nostalgia que duele Me quema El día pasado Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Te conozco Tú jamás serás fiel Y la mujer El no sabe que Tu jamás serás fiel Por Esta noche Tu camina Luz Y la mujer Ay, la mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti, ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Todas las familias repitió Padre Arnita, Giselle, Silvia, Mónica Para las lopas Renizar y un saludo, gracias Tom Lucas, sensación Estarca, linda revolución ¡Sola la cumbia! Dicen las cebollas, la señora el payaso, la señora el reír Favifieles, Suite enilada, Astor, y Chuchito para Alexis, Alexisane EQ. scop, Sug. R.I.G. Certainly, todos los que faltan SUBIRAS PA怎么 care El famoso Rolas de Eo Hoy ganas de siempre SUBIRAS PA Chevron Que bonito dibujote Todos los niños de Chris Harrell Y las historias de los chuchones que no se han logrado Amor, me hubieras quedado Y me hubieras quedado con él para ser tu mujer Y a los pequeños gigantes Guardián y San José del Rincón ¿Todo dice? Totoquita, la bella, malditos niños de la noche Discos, el Taz, que nos están acompañando Para el famoso Rolitas, Alexito, el famoso César San Antonio de las Huertas Que también están presentes Para los morros sonideros El Chapa, Muñequita, Luqui, Macandera La Chiquita, para Lili Están los pequeños gigantes La banda más perrota El bodoquito, el toño y el Alex Peños de la noche Presentes en este bonito programa Sí, gracias Sí, al gordito Al osito Al osito, al osito Gracias A toda la familia En revigio Vamos a continuar en este bonito programa Recuerde que tenemos dos temitas de volada Para irnos con la música totalmente en vivo Y regresamos Vamos a estar yendo Que baile Que venga la foto A ver, para la portada Vámonos Vámonos con dos temas Porque viene la música en vivo de nuestro grupo Regresamos a tocar nuevamente nosotros Y otra vez Así nos vamos a estar amaneciendo Hoy en el festejo de los muertos El difuerto Allison, siempre contigo Luqui Sarr Dice hasta los lobos Para la Betty Para la Cholita Un saludo hasta el cielo del Totín Un saludo para todos ellos Para Freddy Pequeños Fantasmitas Para su amor La Naya Su pequeño Eri Contigo Luqui Sarr Freddy Marquitos Para la Flaca La NSA Los niños sin amor 312 312 312 312 Carnalitos Revolución Para Dani Vaquitos De la DC Chepe Y su hermosa Para Dianita Me dejes una oreja Saludos Ya llegó La máxima autoridad Los pequeños gigantes Jorge El Jorge y el Javis Recuerden Tenemos dos temas De volada Balberos y jocos Y aneros Escandalosos Escandalosos Pocos de los locos Agües y Mazahüepu Sa, 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 sa Y bueno Pues un tema Que está causando Sensación en las redes Sociales Primero Fue La cumbia del Ecuador Un saludo Para mi carnal El famoso Pelucas El famoso Venado Chamaco Máster De San José Del Rincón Con la voz Del censo De San José De San José De San José